¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder. Quieren librarse de su dominio. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sion, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Pídeme lo que quieras. Te daré como herencia las naciones, todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes los reyes, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto. Adoren a Dios, para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en él confían.